Aplausos 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 Con este mar en frente Mil olas en mi mente Estoy en el paraíso Pensando en tu sonrisa Mi corazón me suena De tus notas me llena Estrella de mi cielo Mi cariño te quiero Porque te necesito Amor dulce y bonito Te siento en lo profundo Dentro de mi alma Dentro de mi alma Mi corazón me suena De tus notas me llena Estrella de mi cielo Mi cariño te quiero Porque te necesito Amor dulce y bonito Te siento en lo profundo Dentro de mi alma 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 Estrella Dentro de mi alma Dentro de mi alma Dentro de mi alma